Que se muera Que se muera el enemigo Yo no le tengo ni miedo Tus pensamientos del maligno son Tu cuerpo lo poseyó el diablo Tu alma se la vendiste Eres de muy mala entraña, mujer Con vez de un pacto hiciste Se te llevó tus sentidos La hermosura de tu cuerpo Tu mente con tus pensamientos Como papel lleva el viento, nada serás Las llamas del fuego, gitana Tus carnazadores Que se muera el enemigo Yo no le tengo ni miedo Que se muera el enemigo Yo no le tengo ni miedo Que pase una cosa mala a ti Cuanto ruina tú quieras buscar Provocas con tu presencia Manda tu irá al cielo, señor Justo será el merecido Será cual tú les impongas Gente mala malnacida Nunca debieron verlo Que señor puedes ver Tú sabes bien a quién Arrojar a las oscuras tinieblas Que se muera el enemigo Yo no le tengo miedo Que se muera el enemigo Yo no le tengo miedo Que se muera el enemigo Que se muera el enemigo Yo no le tengo miedo Que se muera el enemigo Yo no le tengo miedo